El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha sido suspendido por ocho partidos. El argentino fue expulsado el viernes en la vuelta de la Supercopa de España en la que ganaron 1-0 contra el Real Madrid. En el minuto 20 de un partido de ambiente eléctrico, el técnico protestó enérgicamente una decisión arbitral y después encaró al cuarto colegiado golpeándole con la mano abierta en la cabeza en dos ocasiones, según recoge el acta del partido. El entrenador entró en los vestuarios aplaudiendo irónicamente la decisión, antes de pedir perdón en la rueda de prensa. Según el texto de la decisión tomada este lunes, protestar con vehemencia es motivo para dos partidos de suspensión. Los golpes al cuarto árbitro constituyen una acción de especial gravedad por la que le castigan a cuatro encuentros y por los aplausos irónicos y quedarse en la parte baja de la grada se suman otros dos más. Además, el entrenador tendrá que pagar una multa de 5.300 euros y el club otros 2.800 euros. El Atlético y Simeone disponen de 10 días hábiles para recurrir esta sanción ante el Comité de Apelación y podrían incluso llegar al Tribunal Administrativo del Deporte. Simeone empezará a cumplir sus sanciones este lunes en la primera jornada de la Liga, en la que su equipo debuta visitando al Rayo Vallecano. Durante su ausencia, su adjunto Germán Burgos dará las consignas desde la banda.